Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en un switch? Vale, vamos a estudiar un poco a continuación qué es lo que pasa en un switch. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos, el primer concepto, que creo que es un concepto clave, y recordad aquí, esto no es capa de aplicación, evidentemente, aquí estamos incluso bajando a nivel 2, a la capa de enlace, ¿vale? Pero esto es un preámbulo para poder luego caer y entender un poco de qué va VoIP, ¿vale? Sobre todo la importancia de las VLANs en VoIP. Entonces, como comentaba, aquí el primer concepto que yo creo que es fundamental que se considere es, ¿qué es un dominio de colisión? ¿Vale? Lo voy a escribir en inglés porque, digo, para no tener que borrar. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un dominio de colisión? Entonces, vamos a responder a esa pregunta. Entonces, digamos que si nosotros pensamos en un switch, ¿vale? Si nosotros pensamos en un switch, en un switch L2, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos este, este es nuestro switch L2, ¿vale? Entonces, digamos que definimos el dominio de colisión como el número de personas, digamos, personas, entidades, ¿no? Que pueden, digamos, enviar y recibir a la misma vez utilizando un canal full duplex. Entonces, vale, pues entonces, si tenemos este switch L2, pues si yo tengo aquí un ordenador, ¿vale? Y yo tengo aquí otro. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que si cada uno de estos ordenadores pueden enviar y recibir a la vez utilizando un canal full duplex, que si ya es una propiedad, como ya bien hemos estudiado, te lo permiten el tipo de cable que tenemos aquí, ¿vale? Pues entonces, vamos a poder decir que un dominio de colisión o los dominios de colisiones van a ser igual, digamos, al número de puertos que tenga el switch. Así de simple, así de fácil. Entonces, por ejemplo, en este caso, suponiendo, bueno, que tenemos posibilidad de conectividad en todos los puertos, entonces tenemos aquí un switch con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dominios de colisión, ¿vale? Por ejemplo, repito, un dominio de colisión es básicamente el número de personas, entidades, ordenadores, ¿vale? Que pueden enviar y recibir información, ya sea de datos o de control, a la misma vez usando un canal full duplex, ¿vale? Usando un canal full duplex. Entonces, de la misma manera, de la misma manera que ya sabemos que es un dominio de colisión, entonces el switch en sí es un dominio de difusión. Entonces, aquí entramos en otro ámbito, es decir, ya no estamos pensando en un dominio de colisión, ahora pasamos a un dominio de colisión, perdón, de difusión. Entonces, cuando pensemos en un dominio de, para responder la pregunta, ¿por qué un switch es en sí mismo un dominio de difusión? La respuesta es simple, la respuesta es simple, la respuesta es simple, porque cuando vamos a enviar un paquete, es decir, nosotros tenemos acá nuestro switch, ¿vale? Nosotros tenemos acá nuestro switch, ¿vale? Entonces, con, digamos, con una serie de puertos. Entonces, cuando vas a enviar un paquete, un paquete, digamos, que es de difusión, el mismo mensaje es inundado por todos los puertos, incluso si hay otro switch conectado. Es decir, que si nosotros tenemos acá, tenemos acá un ordenador y él envía cierta información, ¿vale? Y este paquete es un paquete de difusión, ¿vale? La funcionalidad que hace el switch, la lógica que contiene ese switch es coger ese paquete y reenviarlo por todos los puertos, es decir, inundar por todos los puertos o enviar ese paquete por todos los puertos con la excepción del puerto por donde se recibió el paquete, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de que constituye un dominio de difusión. Esto incluso es extensible, digamos que aquí voy a poner otro puerto aquí inventado de momento, ¿vale? Esto es extensible a que si nosotros tuviéramos aquí una cascada, digamos que tenemos esta cascada y en esta cascada tienes conectado, en este puerto específicamente, tienes conectividad con este otro switch, ¿vale? Tenemos esa cascada y entonces aquí tenemos otro y otro, ¿vale? Fenomenal. Entonces, esa inundación implica que por acá también vaya esa misma información inundando este enlace y evidentemente cuando él llegue aquí y vea que la naturaleza del paquete es broadcast, pues hará esto también. ¿Vale? Entonces, eso es un dominio de difusión, es decir, que ya tenemos de momento dominio de colisión y dominio de difusión, ¿vale? Entonces, si lo vemos ahora así muy, muy, muy a grandes rasgos, un segundo que se me ha escapado el puntero. Vale, ahí está. Vale, fenomenal. Aquí está. Vale, entonces, digamos que, digamos que si pensamos ahora en un tercer concepto y pensemos ahora en un enrutador, tenemos el enrutador, ¿vale? Y entonces, si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿vale? Es que la relación, digamos, la relación que va a existir entre un enrutador, digamos, y las redes o las subredes, ¿vale? Entonces, si tenemos una red IP, si tenemos una red IP, lo que va a suceder es que lo que hace el enrutador es básicamente definir las redes, es decir, definir las redes. Vamos a ver esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo entonces un switch conectado acá, ¿vale? Tengo un switch conectado aquí, ¿vale? Entonces, aquí yo puedo tener, por ejemplo, un ordenador, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Entonces, si la puerta del enlace, por ejemplo, es esta que está acá y yo tengo que la dirección de red es la 192, 168, punto 1, punto 0, barra 24, ¿vale? Entonces, yo pudiera decir perfectamente que esta es la punto 50, esta es la punto 51, esta es la punto 60 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la función del router? Pues un router básicamente lo que va a hacer es definir, digamos, las subredes. Evidentemente, las redes y evidentemente las subredes que van a estar, digamos, bajo su tutela, por decirlo de alguna manera. Ahora, en este sentido, en este sentido, una propiedad que podemos ver aquí en el switch es que él representa lo que se conoce como OneFailureDomain. Opa, aquí no quería... Segundillo, que me he ligado. OneFailureDomain. ¿Por qué un único dominio de fallo? Por la sencilla razón de que si falla el switch, si falla el switch, ¿qué creéis que va a pasar con la red? 192, 168, punto 1, punto 0, barra 24. Pues básicamente, si falla el switch, la red se cae. ¿Vale? Entonces, por eso el switch constituye un único punto de fallo del dominio. ¿Vale? Del dominio. ¿Vale? ¿De qué dominio? Del dominio de difusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con el switch? Además, además, si todo esto estamos hablando en relación al switch, si os dais cuenta, ¿no? Además, el switch, pues, tiene lo que se conoce como seguridad limitada. Y quedaos con todas estas propiedades, ¿eh? O más bien, ¿qué propiedades características? Pues, la limitación de la seguridad dentro de un switch radica básicamente en que tienes que asumir confianza entre pares o entre partes. ¿Por qué razón? Pues, por la sencilla razón, ¿vale? Que de alguna manera, si tienes un PC conectado y este otro está conectado al mismo switch, tienes que pensar o de alguna manera confiar en que, es decir, el PC1 tiene que confiar en que el PC3 es un dispositivo de confianza y no es un malicioso. ¿Vale? A pesar de estar conectado en el mismo switch, digamos, al mismo switch. ¿Por qué? Porque entonces habría un acceso directo. Entonces, la seguridad, podemos decir, que es limitada porque parte es de la base de que tienes que estar en un entorno de confianza. ¿Vale? Entonces, si consideramos estas cinco características, es decir, ¿qué es un dominio de colisión? ¿Vale? ¿Qué es un dominio de colisión y cómo se ve representado el dominio de colisión en un switch? ¿Qué es un dominio de difusión y cómo se ve representado en un switch? ¿Vale? O sea, que es básicamente una dirección IP o una red IP es controlada. Es decir, una subred IP es controlada a través de un switch. Digamos, es la base de las subredes IP. Luego, cómo ese switch, a pesar de ser la base de esas subredes, pues básicamente se convierte, entonces, en un único punto de fallo de ese dominio y cómo a su vez ese switch, pues parte de la idea de que tiene una seguridad limitada porque tiene que haber una confianza, digamos, un poco implícita entre las partes. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, ahí partimos de la base de estos conceptos de esos switch. Quedándonos con esas ideas, ahora la pregunta es, ¿cómo la VLAN hace que mejore la red en general? Incluyendo esas probabilidades que acabamos de comentar. ¿Vale? Entonces, aquí esto yo quisiera plantearlo desde dos perspectivas. Una desde la perspectiva de seguridad y otra desde la perspectiva de la fiabilidad. ¿Vale? Fiabilidad. Entonces, desde la perspectiva, digamos, desde ambas perspectivas, quiero que hagamos este planteamiento. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en qué es una VLAN. ¿Vale? Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Tres, cuatro, cinco. Fenomenal. Y luego, entonces, vengo aquí y voy a poner otro switch acá. ¿Vale? Entonces, voy a decir que aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí me estoy refiriendo a puertos. ¿Vale? Entonces, voy a unir ahora estos puertos extremos. ¿Vale? Este con este. Y ahora voy a hacer una cuestión acá. Ahí va. Perdonad, eh. Perdonad. Vamos a ver ahora aquí si puedo hacer esto. Y le digo, el desito aquí. Vale. Entonces, voy a sombrear este de aquí. Un segundo. Este de aquí. 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 Y este de aquí. Vale. Entonces, básicamente, voy a intentar recuperar un color un poco más vivo. A ver dónde está esto aquí. Un segundo. Venga. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vale. Fenomenal. Entonces, como primer punto. ¿Vale? La VLAN va a separar, es decir, la VLAN separa, básicamente, dispositivos conectados a la red. Ojo con esto. En redes separadas. Dispositivos conectados a la red en redes separadas. Entonces, en este escenario que nosotros tenemos dibujado acá. Vale. Por ejemplo, en este escenario, ¿qué vamos a tener? Ah, bueno. Número uno. Dos dominios de difusión. Vale. Fenomenal. ¿Qué quiere decir que tengamos dos dominios de difusión? Vale. Es decir, que todo lo que vaya por los puertos que están coloreados, ¿vale? Va a difundirse, es decir, estos que están coloreados, difunde, ¿vale? Difunde la información únicamente por los puertos que son, digamos, iguales a él o etiquetados de la misma forma que él. Es decir, que va a difundir la información del dominio de difusión, la información de broadcast, ¿vale? Por los puertos que están etiquetados de la misma forma que él. Es decir, que si nosotros tenemos un ordenador acá, ¿vale? Y ese ordenador envía un mensaje de broadcast, pues la información va a llegar a él. 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 Aquí, aquí, aquí y aquí. Pero no aquí y no aquí. Vale. Entonces, lo que estamos haciendo es estableciendo una división. Repito, esto es un ejemplo. Pudiéramos tener más, ¿eh? En este caso tenemos dos dominios de difusión. ¿Vale? Fenomenal. Y los otros, pues entonces van a representar en este caso el otro dominio de difusión. Entonces, lo que enviara, lo que enviase este, pues lo recibiría el otro. Vale. Fenomenal. Eso es del lado de los dominios de difusión. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cuestión podemos tener por acá? Pues tenemos que tenemos dos subredes. Tenemos dos subredes. Vale, vale, vale. ¿Cuáles son las dos subredes? Pues fenomenal. Vamos a aquí, por ejemplo. Recordaos que esto es un ejemplo, ¿eh? La que está subrayada, esta que está aquí, ¿vale? Pues esa, por ejemplo, pudiera ser perfectamente la red, la subred, perdón, 192.168.1.0 barra 24. Y luego, entonces, la que no tiene color adentro, digamos, la que no está subrayada, es la 192.168.2.0 barra 24. Ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos dos escenarios muy factibles. ¿Vale? Entonces, ya no solamente tienes el hecho de que te implementa un dominio de difusión, o más que un dominio de difusión, te implementa o te ayuda a implementar varias subredes. Todo esto lo hace la VLAN, ¿eh? Aquí me había colado. Todo esto lo hace la VLAN, ¿vale? Con su capacidad de separación, con su capacidad de segmentar. ¿Vale? Pero aquí no termina todo. Uno, dos, tres. ¿A dónde vamos? Pues que la VLAN garantiza el control de acceso. ¿De qué forma? Hombre, sencillamente con el hecho de que la red que está, digamos, etiquetada de esta forma no accede, y esto es viceversa, ¿eh? A la información de la red que está de esta forma. Ahí está. Otra propiedad más. ¿Vale? Y otra propiedad más. Calidad de servicio. Por ejemplo, nosotros pudiéramos, pudiéramos dotar de cierta calidad de servicio a la red que está etiquetada. Donde la red que tenga, o las redes que pertenezcan a este tipo de VLAN, van a tener una calidad de servicio mayor que las redes que pertenezcan, por ejemplo, a este VLAN. Y seguimos diciendo, esto es un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Y por lo tanto, al tener una mayor calidad de servicio, la implicación que tiene es que son más prioritarias. A nivel de tráfico, quiero decir. Entonces, digamos que si ahora buscamos hacer referencia a estos puertos que están aquí, a estos puertos, a estos puertos que están allí, pues tenemos que decir que en esos puertos hay clases de VLAN, ¿vale? ¿Vale? Hay diferentes tipos, digamos, o convergen o se utilizan, digamos, para transmitir la información entre las diferentes VLANes. Es decir, pasan por él todas las VLANes. Y Cisco, prácticamente, o Cisco, particularmente, creo que es la palabra correcta, los llama trunks. ¿Vale? Trunk. ¿Vale? Entonces, es decir, un enlace troncal, ¿vale? Básicamente, va a aportar, ¿vale? Aportar, ¿vale? Va a aportar las VLANes todo el tiempo. Es decir, es decir, que el enlace troncal, por consiguiente, va a llevar información, tanto de este, como de este tipo de VLANes. ¿Vale? De la misma manera que Cisco le llama tronc, hay otros fabricantes que le llaman target. ¿Vale? ¿Vale? Para que nos adecuamos a esta jerga también. ¿Vale? Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Pues, la implicación que tiene el hecho de agregar un tag en la trama Ethernet. Es decir, este nombre de tagge, ¿no? Viene por el hecho, porque tú, al agregar un VLAN o al construir un VLAN o al crear un VLAN, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo es, básicamente, agregar un tag, una etiqueta en la trama Ethernet. ¿Vale? Que indique, básicamente, a qué VLAN, ¿vale? Que indique, básicamente, a qué VLAN pertenece la MAC de estilo. ¿Vale? Entonces, estás metiendo una capa de filtrado, una capa de segmentación adicional. ¿Vale? Entonces, digamos que el PC ordenador, el ordenador de turno, ¿vale? El ordenador de turno, digamos que él no conoce, no sabe, no sabe qué es un VLAN. Él no tiene la menor idea de lo que es un VLAN. ¿Vale? De hecho, no sabe siquiera, si este PC, que aquí subyace un VLAN. Él no tiene la menor idea. ¿Vale? Eso él no lo sabe. Y eso es otra propiedad muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Genial. Entonces, ¿cuál es una de las funcionalidades mayores que tiene la VLAN después de haber visto todas estas características? Pues, sin lugar a duda, la segmentación. Sin lugar a duda, la segmentación. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, entremos un poco, entonces, en el ámbito del cranking. ¿Vale? Del cranking. Y cuando hablamos del cranking, pues, hablamos, entonces, un poco de este apellido que le ha puesto a Cisco a las VLANs. ¿Vale? Entonces, el cranking no es otra cosa que un mecanismo. ¿Vale? Un mecanismo que lo que va a hacer es permitir conectar a múltiples switches juntos. ¿Vale? Y permitir, entonces, que las VLANs se propaguen, se difundan en simultáneo a través de ellos. Es decir, vamos a lo mismo que estábamos conversando. Tenemos aquí un switch con varios puertos. ¿Vale? Y luego, entonces, aquí tenemos otro switch. ¿Vale? Aquí, 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 aquí. Pum, 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 pum. Vale. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O cuál es un poco la contribución que tienen los enlaces troncales? Pues, básicamente, es el mecanismo que permite establecer una conectividad. ¿Vale? A múltiples switches. Por ejemplo, establecer una cascada, como estamos observando acá. ¿Vale? Entonces, lo que va a permitir es que las VLANs se comuniquen. Si las VLANs que pasan a través de ello, porque, evidentemente, aquí es necesario que pase información de este VLAN, pero también es necesario que pase información de este VLAN, pues, van a pasar a través de ellos. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, podemos decir que los enlaces tronc son enlaces donde convergen. Convergen, convergen las VLANs. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tronc? Que va a agregar a cada trama, ¿vale? Se va a agregar a cada trama en los enlaces tronc un campo especial de 4 bytes. ¿Vale? Recordad cuando decía aquí del target. Pues, un campo especial de 4 bytes. ¿Vale? Entonces, digamos que existen dos tipos de VLAN. ¿Vale? Y esto va asociado a esta información que ponemos dentro de estos cuatro bytes. Estos paquetes son, digamos, o constituyen los tagging package. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede acá? Que hablamos de dos, digamos, formatos de VLAN. El clásico que es el 802.1Q. ¿Vale? Y, entonces, hablamos del otro formato, el ISL, que esto es un formato de FISCO. De FISCO. ¿Vale? Y luego, entonces, este es, digamos, el formato, digamos, un poco estándar. ¿Vale? Entonces, ¿con qué cuentan ellos? Bueno, eso, evidentemente, con 4 bytes de información. Y, entonces, en términos generales, en términos generales, ambos, ¿no? A ambos, lo que hacen es separar. Entonces, ¿separan de qué forma? Pues, dedicas 3 bits. Ojo, 3 bits, ¿eh? 3 bits. Dedicas 3 bits a la prioridad. Prioridad. Recordad esto, ¿verdad? Pues, 8 clases de prioridades. ¿Vale? Es decir, 3 bits. Y el resto, y el resto, estamos hablando de, dedicado a enumerar las VLANes. Es decir, hablamos de números entre 1 y 4.096. ¿Vale? 4.096. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, pues, estamos hablando de que si 2 a la 10, ¿vale? Es 1024. ¿Vale? Entonces, a la 11 es 2048. A la 12, ¿vale? A la 12, entonces, a la 12 sería 4.096. A ver, 1024, 2048, perdonad. Sería 3. 0. 6, 7, 2. Y entonces a la 13 sería, entonces, ahora sí, 4.096. Fenomenal. Ahora, es decir, que estamos hablando de aquí estamos metiendo información, ¿vale? En un espacio equivalente a 13 bits. ¿Vale? A 13 bits. Fenomenal. Tenemos 13 bits ahí y otros 3 por acá. ¿Vale? Y otros 3 por acá. Entonces, tenemos 16 bits equivaliendo a 2 bytes. ¿Vale? Entonces, un poco para que vayáis teniendo en cuenta un poco esto, cómo se establece. ¿Vale? Entonces, un detalle basa que hay que recordar es el tema del native. ¿Qué es una VLAN native? ¿Qué es una VLAN native? ¿Para qué sirve la VLAN nativa? ¿Vale? Entonces, vamos a intentar comprender un poco esto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos, un switch. ¿Vale? Tenemos un switch acá. ¿Vale? Y aquí vamos a poner otro switch aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a unir aquí con un enlace droncal. ¿Vale? Y luego, entonces, vamos a poner, por ejemplo, esto, ¿vale? Aquí tenemos otro cacharro. Y aquí este y este. ¿Vale? Entonces, digamos que esto es, pertenece al VLAN 3. Y este de aquí, pues evidentemente, también pertenece al VLAN 3. Este de aquí, pertenece al VLAN, a la VLAN 2. ¿Vale? Y estos dos de aquí, o concretamente este de aquí, también pertenece al VLAN 2. ¿Vale? VLAN 2, VLAN 2. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, entonces, vamos a tener un caso particular, ¿vale? Que es este de aquí, que él va a pertenecer a la VLAN nativa. Y ojo con este concepto que estamos tratando de introducir. ¿Vale? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque estamos introduciendo el concepto de VLAN nativa para pasar tráfico, ojo con lo que voy a decir, untagged. Es decir, que tienen que seguir existiendo escenarios, ¿vale? Donde la información, el tráfico que se envíe, sea un tráfico que no está etiquetando. Y cuando queremos que eso suceda, cuando queremos que eso suceda, pues se utiliza el tipo de VLAN que es nativa. Es decir, que cuando la VLAN es nativa, el tráfico que está pasando es un tráfico sin etiquetas, sin esos cuatro bytes que se introducen, que se introducen dentro de la trama Ethernet. ¿Vale? Porque existe un conjunto de protocolos que no soportan, no utilizan, no soportan VLAN, como son, por ejemplo, el protocolo Telnet, como son el protocolo SSH, como son el protocolo, por ejemplo, CDP de FISCO, es decir, donde C es FISCO, Discovery, Protocol. Son protocolos que no soportan por la posición, digamos, en la capa del modelo OSI donde se ubita. Entonces, son protocolos que no soportan, no entienden de VLAN y por consiguiente, lo que hacen, como bypasean la VLAN, pues entonces tiene que haber un mecanismo donde a pesar de tener implementado VLAN y tener implementado un enlace troncal, pues aquí se va una información que sea untarget para este tipo de protocolos, por ejemplo. Y aquí entonces es donde se utiliza y entra el concepto de VLAN natural. Ahora, si nosotros nos vamos a una casuística que vamos a ver en el ejercicio de clase práctica de VLAN IP y aquí va mi propuesta. ¿Qué tengo aquí? Un switch. ¿Qué tengo aquí? Un teléfono VLAN IP y ojo con esto que voy a plantear. ¿Vale? Ojo con esto que voy a plantear. ¿Vale? Y aquí tengo un ordenador de toda la vida. ¿Vale? Este enlace que yo tengo aquí es un enlace de tipo trunk. ¿Vale? Un enlace de tipo trunk. Ahora, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se supone eso es un enlace de tipo trunk? La pregunta es ¿cómo se supone que yo voy a diferenciar en esta conectividad en esta conectividad que yo tengo aquí que yo voy a diferenciar el tráfico que va a llegar al teléfono del tráfico que va a llegar al PC? Digamos de esta manera. Imaginamos, imaginaos que el teléfono está conectado a un VLAN y este VLAN es un VLAN de voz. ¿Vale? Y este VLAN es la VLAN 15. El PC no entiende de VLANes pero vamos a decir por indicación que él va a ir conectado a la VLAN 10. Él no entiende de VLANes como ya dijimos. ¿Vale? Pero él va a ir conectado al VLAN 10 y él va a ir conectado al VLAN 15 porque esto es un VLAN dedicado a la voz y esto es un VLAN dedicado a los datos. ¿Vale? Hasta aquí bien. ¿Vale? Entonces, el teléfono IP sí entiende de VLAN. Él no, pero este sí. ¿Vale? Entonces, este puerto del switch, este puertecito que hay aquí es declarado entonces como trunk. ¿Vale? Entonces, el switch, ¿vale? Va a, digamos, a crear, ¿vale? Cuando va a hacer la transmisión, va a crear una trama del tipo IE3802.1Q, ¿vale? Con una etiqueta ¿Vale? Igual a 15. ¿Vale? Y cuando cree esta etiqueta que pase por este canal esa etiqueta a 15, pues entonces esa información va a llegar al teléfono. ¿Vale? Va a llegar al teléfono. Va a llegar al teléfono porque el teléfono IP sí entiende de VLAN y él dice si el tráfico que viene está etiquetado con la etiqueta 15, pues entonces lo consumo yo porque es tráfico de voz. Porque lo he creado un sistema de calidad de servicio de prioridad de voz. ¿Vale? Pero ahora es cuando viene la cosa complicada porque el PC como bien hemos dicho no sabe de VLAN. ¿Vale? No sabe de VLAN. Entonces ¿Cómo el teléfono entiende y dice oye ahora esta información ¿Vale? No me pertenece a mí sino que tengo que pasársela a el el ordenador ¿Vale? O al PC ¿Vale? Pues eso se resuelve ¿Vale? Utilizando la VLAN UNTARGET es decir que si cuando vaya a pasar el tráfico de aquí por el enlace troncal este esto es UNTARGET esta trama va UNTARGET pues este dispositivo va a decir vale pues entonces la trama no es para mí y la envío le doy forwarding a el PC y aquí entonces tenemos la aplicación de la VLAN Native ¿Vale? Tenemos ahí la aplicación de la VLAN Native ¿Vale? Ahora ojito 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 con el tema del del VLAN Native con lo que voy a decir a continuación ¿Vale? En ocasiones en ocasiones aquí se pueden producir los los conocidos como desacoples o del inglés mismatch y ahora vamos a intentar explicar vamos a intentar explicar una situación donde puede haber un desacople digamos que tenemos un switch acá y tenemos otro switch acá ¿Vale? Vamos a hacer este a su vez tiene conectado un PC aquí y este a su vez tiene conectado otro PC aquí este PC va a apuntar a la VLAN 10 y este PC va a apuntar al VLAN 20 ¿Vale? y ahora este PC va a apuntar aquí aquí él está hablando VLAN 20 y él aquí está hablando de VLAN 10 esta es la misma situación digamos de que cuando yo ponía aquí la cascaba ¿no? y tenía varios puertos este es el troncal pero podría yo por ejemplo decir que este ahí va este ahí va este y este es la 20 y este y este son la 10 ¿vale? entonces podría ser perfectamente esa casuística 20 20 y 10 y 10 ¿vale? ahora ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si en este punto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? si en este punto y en este punto antes de lanzar la VLAN ¿vale? a el es decir antes de lanzar el tráfico entre switch y switch pones aquí algún tipo de de filtrado donde tú dices la VLAN 20 va a ser native y aquí entonces dice espera espera que la VLAN 10 va a ser native aquí aquí de cara de cara al tráfico que fluye en esta dirección entonces cuando el switch va a recibir una trama ¿vale? cuando el switch reciba por ejemplo esta trama y E3 802.1Q ¿vale? ¿qué va a suceder? que no está etiquetada porque yo la he convertido en nativa ¿vale? y cuando esta información llegue y cuando esta información llegue acá ¿vale? y cuando esa información llegue el switch va a entender que su VLAN nativa es la 20 porque yo he etiquetado las VLANs 20 como nativas y yo he etiquetado aquí las VLANs 10 como nativas de cara al troncal quiero decir ¿vale? entonces él va a entender que su 20 es native y él va a entender que su 10 es native pero cuando venga aquí la información enviada con 10 como native ¿vale? como native él va a pensar que pertenece a la 20 y entonces lo que se va a producir en este caso es un desacoplamiento o también conocido como mismatch ¿vale? mismatch porque entonces lo que va a suceder es que el switch va a entregar el paquete que debe ir a la 10 se lo va a entregar a la subred o a la red equivocada al PC equivocado ¿vale? ¿por qué? porque la VLAN nativa es la 10 ¿vale? entonces cuando va a enviar por el por el canal troncal ¿vale? él lo que hace es yo tengo mi trama de CERNET y tengo mis 4 bytes dedicados a ¿qué cosa? a el target donde yo le pongo un QoS y le pongo también el número de la VLAN pero como yo voy a entrar en una zona nativa entonces quito esto ¿vale? y ensamblo la trama ensamblo la trama quito eso y ensamblo la trama y entonces al producir ese ensamblaje yo estoy perdiendo la etiqueta y aquí la declaré que la 10 el tráfico de la 10 era nativa el de la 20 probablemente no entonces cuando va a llegar aquí vale, vale, vale viene nativa pues entonces le enchufo la etiqueta 20 ah, pues para acá ah, pues no es el que toca vale entonces esto es un aficate para para tener este ejemplo que estoy poniendo para tener mucho cuidado a la hora de establecer configuración vale